Y estas mañanitas son para ti, de parte de tus seres queridos, de tu familia y amigos Y de la atrevida banda relevo Y mi linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicidad de ti El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate que mañana mira que ya amaneció De las estrellas del cielo y sean bastante dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con cantes y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Muchas felicidades!